Y dice la palabra del Señor, vamos a leer el tonalmente, así uno yo y otros tres hermanos para que disfrutemos la palabra del Señor. Y la palabra dice, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová. El Hijo y alabado el nombre de Jehová, el Hijo y a su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se sienta en las alturas? Amén. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Él hace habitar en familia a la esteril Que se goza en ser madre de hijos Aleluya, gloria al Señor Ahora hermanos, vamos a ir a leer unos versos De lo que es Lamentaciones de Jeremías No cabe duda hermanos que este libro de Lamentaciones Pues, si es de muchas Lamentaciones Todos aquellos que conocen el libro de Jeremías Y están al tanto de lo que le pasó a este profeta, verdad Van a saber por qué este hombre también escribió este libro O sea, por su pueblo de Israel Vamos a estar leyendo Lamentaciones 3 Del 1 al 3 y después del 19 al 24 Y si usted quiere, pues después lo lee todo ahí Dice el verso 1 al 3 Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el ático de su enojo Me dio y me llevó en tinieblas y no en luz Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día 19 Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento De la genjo y de la hiel Lo tendré aún en memoria Porque mi alma está abatida dentro de mí Esto recapacitaré en mi corazón Por lo tanto esperaré Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es su fidelidad Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en él esperaré Gloria al nombre del Señor Vamos a ir hermanos ahí A la introducción Así que aquí si un hermano verdad me quiere ayudar Lo que es la introducción a leerla Gloria al nombre de Jesús No sé hermanos Un hermano Sería fantástico Si jamás tuviéramos dolores ni aflicciones en la vida Sin embargo Esto no puede ser así Jesús no prometió nada con el estilo Él dijo En el mundo tendréis aflicción Pero confiado Yo he vencido al mundo Juan 16.33 Lo bello y grande es Que dará también Juntamente con la tentación La salida Pero que por ahí resistir Primera de Corintios 10.13 En la primera parte Veremos algunos versículos del Salmo 113 Que algunos le dan el título De Aleluya al que levanta al caído La segunda sección Vemos a Jeremías Añorando a Jerusalén Y el templo Y deplorando Él Su sufrimiento De su pueblo En Campo Iberio Sin embargo El profeta reconoció Que nunca Decayeron Las misericordias De Dios Y que por ellas No fueron Consumidos Gloria al Señor Grande su misericordia Vamos a entrar hermanos En lo que es el primer punto Verdad Y también En lo que es el primero Objetivo Verdad Primero objetivo Recordando Dices Analizar las causas Y los efectos De la frustración Para poder entender Esto hermanos Que es la frustración Verdad Lo vamos a ver Del punto terrenal Y psicológico Por el significado De lo que es la frustración Dice que es respuesta Emocional Común Que experimentamos Cuando tenemos Un deseo Una necesidad Un impulso Y no logramos Satisfacerlo Entonces Sentimos ira Molestia Decepción Un estado De vacío No saciado Donde cuando Donde cuanto mayor Sea la barrera A nuestro deseo Mayor será La frustración Resultante Esa es la definición De frustración Ahora bien Una de las causas De la frustración Dice Es que no logramos Nuestros objetivos O expectativas Que no O sea No se cumplen Es posible Que este Que estemos Verdad Participando En una acción En un esfuerzo Y no veamos Resultados Y el problema Hermanos Es que la causa De lo que acaso Es frustración En nuestra vida Yo sé que Los que algún día Hermanos Han estado frustrados Quizás usted Deseando conseguir El trabajo Que desea Pidiéndole al Señor Yendo al médico Deseando aquella sanidad Y nunca llega Quizás orándole Por una petición Insistente a Dios O queriendo hacer Un logro Y usted Mira hermanos Que los años Pasan tras años Y el tiempo pasa Y no ve una respuesta Es allí Donde el ser humano Verdad Llega una frustración Podríamos decir Grande en su vida Y se va metiendo Un hoyo Es como las personas Verdad Que están Que se encierran En un cuarto ¿Cómo es que le llamamos A esto? En depresión Podemos ver Una presión frustrada Una de las características Hermanos Que encontramos Les voy a decir Tres En una persona Que tenga síntomas O que esté pasando Una frustración Es que es colérica Tiene mucha Una tristeza Y ansiedad profunda Imagínese Nosotros a veces Hermanos Como no somos Psicólogos Y no conocemos El corazón Y la mente Pero los podemos Chocar con una persona Que con tantito Usted Su reacción Va a ser A levantarse Con ira Una respuesta Maldada O sea No se me entiende Usted Quiere preguntarle A alguien Una respuesta Y le O sea Le contesta Como de mala gana Le contesta Con ira Una persona Hermano Colerienta No es tolerante Contrario A una persona De verdad Que no es Refustada Entonces Una de las características Que podemos encontrar En una persona Es que sea colérica O sea Como decimos nosotros ¿Verdad? Cortito de mecha No hay paciencia En esa persona Y la otra Hermano Es la tristeza Una tristeza Hermano Profunda Que todo el tiempo Vamos a ver Aquel hermano triste A veces Podemos Juzgar Indebidamente Porque no sabemos La causa Del que le ha causado Esta frustración Al hermano Puede ser Que esté triste Porque no ha causado Como dice aquí Su objetivo En su vida Lo que él Más ha deseado Ha anorado En su corazón O probablemente Esté pasando Diversas ansiedades Porque todavía Verdad Sigue insistiendo En aquello Pero no encuentra Una respuesta Y una salida Y fíjate Desde el punto Psicológico Porque después Vamos a ver Lo que Dios Nos manda a hacer Para salir De lo que es La frustración Con la ayuda Del Espíritu Santo Y dice que Psicológicamente Verdad Dice que Hay Que hay que Medir nuestras Capacidades Verdad Hay que Reconocer De que estamos Frustrados Primeramente Hay reconocer Nosotros hermanos Que estamos Pasando un problema Y que necesitamos Ayuda Porque muchas veces Nosotros hermanos No queremos Reconocer Nosotros mismos O darnos Por entendido De que estamos Pasando una situación Y que es un problema Grave Sabe que Uno de los problemas Hermanos Que cuando la persona Está frustrada No solo pierde Energías físicas Y no que hasta Su mentalidad Es diferente No tiene el ánimo Para levantarse Para hacer cosas Que debería estar haciendo Para poder salir De aquel estádimo Muchas veces Caído Que tenemos Incluso Dentro de la iglesia Como cristianos Verdad Hay que reconocer Hermanos Nuestras limitaciones Verdad Y no Y no hay que tomar Nada que dice Personal No te compares Con otras personas Fíjense hermanos Que estaba viendo También nosotros O cualquiera Nosotros puede ser Queremos compararlos Con los demás Vemos que alguien Es mejor Y eso Lo puede llevar A una persona A una frustración Ser querer Ser Querer ser verdad Como alguien más Verdad Entonces dice Desde la parte Psicológica Dice Verdad Que nunca nos andemos Comparando con otras Personas Verdad Y otra es Hay que pensar Antes de actuar Verdad Y así Con esas pocas medidas Que le doy hermanos Psicológicamente Dice que podemos salir Verdad Según el mundo Ahora hermanos A que nos llama el señor Vamos a ir a lo que es El punto número uno Y lo que es Verdad Este Allí en la introducción Usted tiene cual es El punto Número Y dice Dios levanta Del polvo Al que está En la miseria Y tiene como literal Ahí dice La alabanza A Dios Levanta El ánimo Decaído Gloria al señor Yo hermanos Cuando veía esto Verdad Sinceramente Yo le voy a hacer Una pregunta Y usted me la va Contesta ahí De corazón Cuando usted hermanos Se ha encontrado En una frustración Terrible En un descaimiento En un problema Y quiero que me conteste Si Si de su boca Ha pensado En su mente Cantarle Una alabanza Al señor Ha sido Esa su actitud Ha sido Esa Que bueno O sea Cuando usted Está afligido Ha sido Esa su actitud Cantar Una alabanza Al señor Es bien Difícil Yo he estado En esas situaciones Y le voy a decir Hermanos Que personalmente Es bien Difícil Tener el ánimo Para decir Yo voy a cantar Porque cuando El desanimado El frustrado Lo único Que quiere Es probable Estar encerrado En su cuarto Estar llorando Estar pensando En el problema Fatigado Frustrado Y con muchas Y con muchas dificultades Para levantarse Es bien Difícil Pero Dios Hermanos Nos exhorta A que nosotros Primer paso Que debemos Quedar Es Verdad Es recordar Es recordar Lo que Maravilloso Que es Dios Lo que ha hecho Del desprincipio Lo que está haciendo Hoy Y lo que va a hacer Hermanos Nosotros sabemos Que Dios Tiene el control De todas las cosas Que el es el que Domina A este mundo Aunque usted Lo vea perdido Así como está Pero la palabra Del señor Enfatiza Que el es el que Hace el mal Y hace el bien Y el es el que Tiene el control De todas las cosas Si Dios Dijo Que en los últimos Días Estaríamos Como Sodom y Gomorra Así está pasando Verdad Porque Que Dios Sabemos Que Dios Hermano Es soberano Y el hace Como el quiere Verdad Y si nosotros Hermanos Cuando estamos En una Situación Así de frustración Comenzamos A recordar Lo maravilloso Que Dios Lo primero Que podamos hacer Verdad Dice el señor Como dice El verso 1 Alabad Siervo de Jehová Alabad Su nombre Dice el verso 2 Sea el nombre De Jehová Bendito Desde ahora Y para siempre Dice el 3 Desde el nacimiento Del sol Hasta donde se pone Se ha alabado El nombre de Jehová Exceso Sobre las naciones Es Jehová Sobre los cielos Sea su gloria Ustedes se acuerdan Verbaros En Hechos 16 Pablo y Silas Como estaban En que situación Estaban Es una Una situación Hermano Porque quizás Nosotros Nunca hemos pasado Eso No pudiéramos Comprender Que es estar Encarcelado Y además De encarcelado Dice que estaban En el área Más de adentro En el cepo De más adentro Y estaban Maniados De pies y manos Si yo les preguntara A ustedes ¿Quiénes de ustedes Han pasado Una situación De esa Para poderse Encontrar En esa situación Y quizás Que nadie Hermano Nunca hemos pasado Una situación De esa Para que sintamos Realmente Que es lo que se siente Estar dentro De una cárcel Oscura Y bien amarrado De pies y manos Pero como Pablo Dijo Que todas las cosas De este mundo Para él Eran como basura Y había reconocido Lo que es Dios Y el Señor Jesucristo Es que yo sabía Hermano Donde tenía La mirada Si Pablo Hermano De esta cárcel Dios no lo hubiera Sacado Pero claro Tenía que cumplirse La palabra de Dios Pero si Dios Digamos No lo hubiera sacado Y al siguiente día Quizás lo hubieran Sacado Para matarlo Si Dios decía Que la muerte Para la era La ganancia Eso es lo que Nosotros hermanos Nos falta Muchas veces Porque si Si tantito Nosotros Nos quitan Unas cositas Que están Apegadas A nosotros Comenzamos A renegar Y no tenemos Esa convicción Si no tenemos Eso hermanos Que este hombre Tenía Entonces Como cuando No tenemos Esa convicción Mucho menos Vamos a tener Deseo Estarle cantando Al Señor En una situación De esta Es bien difícil Hermano Sinceramente Yo le digo Que De mi parte De mi parte Ha sido Bien difícil Decir Voy a cantar Una alabanza Al Señor Aunque vea Que esté pasando Problemas Porque lo que Usted desea En el problema Solo muchas veces Lamentarse Sufriendo ahí Es bien difícil Es bien difícil Pero lo que Dios El primer paso Que Dios Nos recomienda A nosotros Para poder salir De un problema Y una frustración Es de cantarle Al Señor Vamos a ir Rápidamente Al literal Salve Miren lo que Dice A pesar De su altura Dios Inclina A nosotros Es el verso 5 y 6 Miren hermanos A pesar de que Dios Verdad Es grande Su altura El segundo Después de que Usted Ha hecho El primer Paso Viene un Segundo Paso Para Dios Sacarlo De esa Profunda Verdad Depresión Muchas veces Que el ser Humano Dice ¿Quién Como Jehová Nuestro Dios Que se siente A las alturas? Dice Isaías 6 1 Verdad Que el Señor Dice así El cielo Es mi trono Y la tierra Es el estrado De mis pies Donde podrán Construirme Una casa Donde podrán Hacerlo En un lugar De descanso Yo mismo Dice todas Las cosas Y así Empezaron A existir Pero el Señor Lo afirma Dios es grande Hermano No podemos decir Solo en tamaño Sino en su poder Y dice El verso Mira lo que dice El verso 6 Que se humilla A mirar En el cielo Y en la tierra Yo me Perdí un poquito Aquí a pensar Hermano Que para Dios Dice que para Él Ver el cielo Y poner el ojo En la tierra Es una humillación O sea No cabe duda Hermano Que la grandeza Y la santidad De Dios Es grande Pero un hermano Aunque nosotros Muchas veces Verdad No nos merezcamos Aunque estemos Verdad Aunque el ser humano En este mundo Este lleno de pecado Dice que los ojos De Jehová Están en la tierra Están en la tierra Y sobre cada uno De nosotros O sea Miren lo que dice Filipenses 2 6 Miren lo que hizo Cristo Por cada uno De nosotros El cual dice Siendo en forma De Dios No estimó Y debajo Y debajo de la tierra Él era Dios Él era Dios Es santo El verbo Se hizo carne Anduvo entre nosotros Habitó Dice entre nosotros Y se humilló Hasta lo más bajo A veces Al ser humano Yo le voy a decir Hermano No se quiere humillar Delante de la presencia Al Señor Sabe que cuando Dios exhorta Muchas veces Al ser humano Lo que hace Es endurecer Su corazón Y cerrar Los pensamientos O sea No escuchar Su voz Que contrario Muchas veces Somos Nosotros Dice que Dios se humilla Jesús El ejemplo Vivo Para nosotros Hermano Son Dios Y muchas veces Nosotros hermanos No nos queremos Humillar El ser humano Hermano En el mundo No quiere Reconocer a Dios No quiere Reconocer a su Salvador No queremos Hermano Muchas veces Incluso Dentro de la iglesia Hermano Nos cuesta Recibir Una exhortación Muchas veces Hermano Probablemente El predicador Está diciendo Una cosa Y usted En su mente Está diciendo Otra Contradeciendo La palabra Del predicador Somos así Nosotros Endurecemos Nuestro corazón ¿Verdad? Y él se humilla Que se humilla Al mirar el cielo Y la tierra Vamos a ir a lo que es El literal ser Y aquí Vamos a detenerlo Un poquito más Y dice el literal ser Él saca de la frustración Al pobre Y a la estéril ¿Verdad? No importando La condición En que se encuentre El ser humano Y es el verso 7 y 9 Aquí me lee el verso 7 y 9 Hermano Él levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Alza De su edad Para hacerlo Sentar Con los príncipes Con los príncipes De su pueblo Amén Gloria a Dios Dice Él levanta Del polvo Al pobre Amén Gloria al Señor Aquí hermano Vamos a ver Algo muy importante Que yo incluso Hasta yo pensaba Que era otra cosa Dije Pero buscando La definición De las palabras Es muy importante Dice Dios levanta Del polvo Al pobre Y tiene una coma Ahí ¿Verdad? Este el pobre hermano Sabemos que Dios Siempre le ha interesado A los pobres Él vino a morir Por los pobres Y yo quiero hermano Que leamos Una ley Que Dios le dio A pueblos de Israel Cuando venían En el desierto A Deuteronomio 15 A Deuteronomio 15 715 Y miren lo que dice Se lo voy a leer yo Mejor más rápido Cuando haya en medio De ti Menesteroso De alguno De tus hermanos En alguna De tus ciudades En la tierra Que Dios Te da No endurezcas Tu corazón Ni Cerrarás tu mano Contra tu hermano Pobre Si no Abrirás En él Tu mano Liberalmente Y en efecto Le prestarás Lo que necesite Guárdate De tener En tu corazón Pensamiento Perverso Diciendo Cerca está El año Séptimo El de la revisión Y mires Y mires con malos ojos A tu hermano Menesteroso Ya vamos a buscar La definición De ese hermano ¿Qué significa Menesteroso? Para no darle Porque él Podrá clamar Contra ti A Jehová Y se te contará Por pecado Sin falta Le darás Y no serás De mezquino Corazón Cuando le des Porque por ello Te bendecirás Jehová Tu Dios En todos tus hechos Y en todo lo que Emprendas Porque no faltará Menesteroso En medio de la tierra Por eso Yo te mando Diciendo Abrirás tu mano A tu hermano Al pobre Y al menesteroso En la tierra Ve como Dios Ve como la palabra Al Señor Hermano Hay dos palabras Y está el pobre Y está el menesteroso Si yo le digo a usted ¿Quién es el menesteroso? Ajá Pero más Tiene que Un poquito más De definición ¿Verdad? Que es bien difícil Yo pensaba Una cosa diferente Que es un menesteroso Pero el menesteroso Hermano Está el pobre Pero el menesteroso Es que está En una forma Precaria O sea Extremamente pobre Pues O sea Como un mendigo Están los pobres Que viven felizmente En su casita Ahí humildes Que tienen por lo menos Una tortillita al día Pero están aquellos pobres Que no tienen Absolutamente nada Muchas veces De comer en el día O sea Algo más hermano De probable Que el pobre todavía Amén Mucha necesidad Hermano Nosotros No cabe duda Hermanos Como dice ahí La ley de Dios ¿Verdad? Que el que le da El pobre También a Jehová Le presta Nosotros hermanos Cuando damos Para un hermano Y yo esto Yo lo he hablado Aquí anteriormente Que Verdad Que no lo hagamos Como algo Que porque lo piden Sino que es algo Natural Que ya tiene que estar Dentro de nuestro corazón No es una obligación Porque la iglesia Se pide una ofrenda Es algo que ya En nuestro corazón Tiene que estar Como dicen Automáticamente Saber hermanos Que las necesidades Tienen que ser cubiertas De aquellas personas Que las necesitan O sea No es una obligación No es algo Que ustedes Se lo tienen que Morir Que arrancar A la fuerza O sea Es la característica De un cristiano Que podemos decir Que tiene a Dios En su corazón Que tiene al Espíritu Santo Amén Lázaro Lázaro era Un seroso Pero lo único Que él confiaba En Dios Y entonces Podemos ver Los serosos Hoy en día Que no confían En Dios Confían más En los hombres Y le habían Poder decir Como un fruto Del Espíritu Santo Que está En una persona Así El problema De Desinclar Esa situación Porque Elías Cayó En una depresión Terrible Que aún Llegó el ángel Y le dio de comer Y todavía no Se le dio de cuenta A veces Se lo pasa A nosotros ¿Por qué? Porque a veces Estamos dentro Del pueblo Del Señor Y por ejemplo Dios ha preparado A los pastores A los A los que salen Más que nosotros Pero Bueno Yo pasé Un caso De una enfermedad Esa enfermedad Me trajo Depresión Terrible Que yo Dentro de la iglesia Cuando me cava Yo me sentía solo Me sentía detrimido Pero Dentro de mí Confiaba en Dios Y yo le pedía A Dios Que me ayudara Entonces La solución Está que yo Pida auxilio A la iglesia Y yo comencé A decir Porque pasa Que no sé A veces Muchas palabras A veces Pero la cesta No la llevo No la uso Entonces Caigo como En depresión Nadie me quiere Estoy enfermo Y no confío En nadie Mi mujer Me muere Mi hijos Me mueren Me estoy ahogando No confío Ni en el pastor Ni en el copastor Y me aparto Y veo Veo un invierno En mi vida Entonces Para cuando Puedan Lo traigo A la visión Pasé Dos Dos A terminar Del terrible Y a los Misarele Contrado Y a otros Hermanos Yo no tenía Confianza De contarle Absolutamente A nadie Ni al pastor Ni siquiera Pero Eso me sirvió Para poder Agarrar fuerza Más en el Señor Y poder Y usted puede Observar A un hermano Que están pasando Situaciones así Se aleja De los hermanos No les habla Se siente Que todo Lo de ella Frustrado Pero al mismo tiempo Como él Su orgullo Pasamos De la parte De los hermanos Y el orgullo No nos deja Desahogarlos No queremos Que nadie Llegue a nuestra casa Todititos Los ofenden Cerramos las puertas A los hermanos Y pasa eso Terrible Hermano Esas situaciones Que están Tocando En esto Yo lo pasé Y yo le digo A cualquier hermano De que Está así Sea líder Sea maestro Sea lo que sea Que lo cuente A un hermano Y diga Que pide auxilio Porque dice No hermano Se va a morir El diablo Lo va a sacar afuera Porque esos Son demonios De que no lo Queremos Ajustar La psicología Dice Que se toma Como depresión Lo toma Como el estrés Pero no En realidad Hermano No es eso Yo me entiendo Una vez en la iglesia Y yo le digo A la mano Yo sentí Hermano Aquello Si no es Un hermano Se entiende Lo que Dios La usa Y se acercó A mi Yo sentí Como que El peso Que se salió De mi Para poder Para poder Yo he digo Y comencé A decirle A la mano Nata Porque eso Yo puedo andar Demoniado Y andar Enseñando En el público Y eso Es algo terrible Y algo terrible Que a veces Ni me hagan Palabras Pero solo Dios Nos puede ayudar A nosotros Así es Tenía una palabra En la mente Este manose Hay que por esa causa Tiene que ver La administración Departamento 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 Por lo que Oran La sanación O sea La iglesia Tiene que estar Bien estructurada Y ya Departamento Dependiendo La necesidad La persona Va a Estar Departamento Lo podemos Observar Nosotros Cuando necesitamos No vamos A el CIPI Sino que vamos A la La ¿verdad? así sucesivamente es decir, nosotros necesitamos estructurarnos más todavía estamos hablando en general en iglesia de Cristo en general bien que prácticamente nada más estamos invocados en muchas otras cosas que siempre le da pegado a lo del Señor pero hemos descuidado estas áreas que son bien importantes principalmente de cuidar lo que es angobio, a los cuerpos a las viudas es más que por esa causa es que el Señor dice que en Mateos capítulo 25 que aún no nos apartará por esa causa porque viajan muchos desnudos y vieron casos es decir, aquí sería la estructura de la iglesia tener los departamentos y cada persona con su necesidad, vamos a ver, bueno aquí puedo yo y tener gente confiable, no gente pues lógico, gente de Dios gente que tenga la educación de Dios es decir, no, se van a ir a memorizar no, hoy no tenemos nada ¿se dijeron o no hay? hola Ricardo, hermano Pastor no sé si quiere que tenemos la participación ¿dónde está el hermano Pastor? ¿bueno Rafael? ¿bueno Pastor? ¿no? ok, bueno yo quería opinar algo o sea, a veces, bueno, por ejemplo hermano Daniel tenía la gran necesidad de oración que los hermanos oraron por él y hay veces que muchos estamos preguntando de la necesidad pero el problema es que no si no pedimos oración el Señor dijo, pidan la cosa es que hay que hacerlo saber si no le llega a oír de un líder entonces ya va a salir todos los únicos a esa relación o sea, que si alguien está pasando una necesidad así hay que hacerlo sí hermano este psicológicamente verdad una de las maneras de salir de esas depresiones profundas de esa frustración es que tenemos que desahogarnos o sea y muchas veces con el señor Manuel el orgullo no nos deja hacer eso porque no queremos que los demás se den cuenta en lo que estamos pasando entonces estamos ahí en ese hoyo ¿verdad? y lo que leíamos ahí hermano en el Ectronomio 15 dice que cuando le pide prestado dárselo y aún con medida buena yo no sé cuál será su actitud cuando le piden prestado si lo da o dice que no tiene ¿verdad? sí eso es bueno hermano porque dice que Dios entonces vendrá más bendición y sobreabundará más o sea que hermano es que se cumple la palabra del señor que dice que al que el pueblo le presta va a renovar la presta ¿verdad? el que el pueblo le da la presta ¿amén? y dice y termina ahí el verso hermano el verso vamos a ver el 5 no el verso el verso 7 el 7 el 7 está más y dice él levanta el pueblo al pobre y el menesteroso alza de el muladar ¿qué es el muladar? ¿verdad? el muladar hermano es un lugar donde se tiraba el estiércol dice ahí la segunda definición o sea que ni tan siquiera era un basurero era algo mucho más peor que eso o sea Dios hermano probablemente alguno de ustedes a mí no lo sacó de un basurero de un lugar así pero la condición que estábamos en el pecado probablemente estábamos peor de probablemente ¿verdad? porque el pecado hermanos delante de Dios nosotros pues estamos si por la misericordia de él y Señor Jesucristo nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios estábamos exterminados o sea que al día de morir directamente al infierno a ese lugar de tormento que huele a sufre que huele mal ahí y Dios nos ha sacado a nosotros un ejemplo hermanos que podemos ver nosotros es el hijo pródico ¿verdad? cuando el hijo pródico le dijo a su padre que le diera todos sus bienes vino él se fue lo gastó todo en los vicios del mundo y cuando vino en aquella ciudad una gran hambruna dice que él sintió hambre y buscó que comer y se acercó a uno de los hombres ricos de aquella ciudad ahí y le decía ¿verdad? le pidió que le permitiera ir a trabajar ahí con los cerdos y dice que él aquella hambre que en aquella necesidad sentía que ella comérsela a la ropa de aquellos cerdos o sea en esas de esas situaciones nos saca Dios ¿verdad? así como estaba el hijo pródico probablemente como le digo yo no todos llegaron a ese extremo pero la condición del pecado estábamos así ¿verdad? en esa situación en ese mundo así estábamos cada uno de nosotros si Cristo no nos hubiera rescatado así éramos nosotros ¿verdad? gloria a Dios vamos a ir hermanos lo que es el verso 8 dice el verso el verso 8 dice así para hacerlo sentar con los príncipes estamos en el salmo 113 hermanos este para los que vinieron más tarde ¿verdad? que no que no pudieron hermanos escuchar la cita en el salmo 113 y los que tienen la guía pues ahí me van siguiendo que es el punto número el literal C el verso 8 dice para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo la palabra del Señor hermano declara que Cristo ¿verdad? hoy que nos ha redimido a cada uno de nosotros Dios nos ha esos reyes y sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra ¿verdad? no cabe duda hermanos que después de que Dios el Espíritu Santo nos saca del muladar nos saca de ese hoyo cenagoso que estamos hundidos en el pecado dice que Él nos convierte en príncipes y sacerdotes y nos sienta en silla de honra como usted está ahorita imagínense que es más por eso hermanos el lugar ahorita donde usted se encuentra es más que afortunado o sea es más que bienaventurado bienaventurado usted que está aquí que Dios porque yo le pregunto si usted vino por su propia cuenta usted no vino por su propia cuenta Dios lo anduvo buscando hasta que lo encontró o sea que hermanos los que están aquí dentro es bienaventurado afortunado suertudo le pudiera decir yo y si esta silla de honra le pareciera poquita imagínese usted cuando como se veraba usted cuando usted en el cielo un cuerpo totalmente cambiado incorruptible un cuerpo hermano no dolor no hay enfermedad sin tristeza sin lloro sin lamento y solo alabando al señor y en una gran paz porque lo que nosotros buscamos es la paz hermanos o sea sin marido usted después de que yo lo he rescatado aquí porque hermanos cuando Dios lo saca del mundo hasta su aspecto cambia si en el mundo hay un aspecto bien malpado muchas veces le cambia su carácter su forma de ser su forma de vestir su forma de vida y lo rejuvenece mucha gente que es gente más joven si lo mantiene joven en el Señor o sea después de estar allá bien perdido y viene Dios lo saca ahí de ese muladar del mundo de pecado y lo sienta en sillas de hongas que hermoso eso que hace verdad o sea hermanos que Dios comenzamos verdad y nosotros como cristianos hermanos dice verdad que no hay que perder una salvación tan grande eso es lo que Dios hace mire y ustedes si ustedes se ponen un poquito de atención como Dios hermano nos viene sacando muchas veces de esa frustración porque realmente hermanos el mundo anda buscando una paz que nunca va a encontrar quiere salir de la frustración quiere saciarse de sus deseos pero nunca llega a un saciamiento verdad siempre está buscando algo más para saciarse en cambio nosotros en Cristo verdad estamos del pleno vamos a ir a lo que es al verso 9 y dice así el hace habitar en familia al estel que se goza de ser madre de hijos cuantos de nosotros hermanos verdad incluso aquí sabemos que hay muchos casos dice que el hace evitar en familia al estel verdad realmente usted afuera no tenía familia y aquí en Cristo tenemos una familia grande si llegó solo verdad desamparado triste y aquí encontró lo que andaba buscando en la familia del Señor algunos llegan solteros y también encontraron familia y encontraron esposa y algunos hermanos sabemos mire un ejemplo muy bonito es cuando Abraham y Sara verdad Abraham andaba preocupado porque él no tenía hijo y Dios les hizo la promesa y pasaron como 10 años y probablemente llegaron a ese estado de frustración donde ellos no venían hijos y entonces ellos fíjense que una de las cosas de las causas que la frustración de una persona la lleva a tomar decisiones incorrectas este hombre Abraham tenía promesa de Dios y se le había dado a Abraham y a Sara pero ellos podemos ver ahí hermanos como seres humanos el padre de la fe Abraham le dijo tomaron la decisión juntos los dos de que Abraham se llegara a la egipcia a Gara y troqueara a un hijo vemos ahí verdad que la frustración de ellos de tener un hijo o un heredero de su propia sangre lo llevó a tomar también la decisión podemos ponerlo ahí como ejemplo otro ejemplo muy bonito hermanos es verdad de 1 Samuel 1 10 de Ala cuando se encontraba en el altar aquella mujer dice que estaba derramando de lágrimas no sé cuántos años esta mujer había pasado y había estado yendo a la al templo y estaba diciendo tener un hijo y le pedía a Dios tanto que derramó su alma dice en el altar y cuando él la vio dice que verdad le dijo mujer digiere tu vino o sea la buscó precipitadamente por eso hermanos nosotros tenemos que ser bien a veces analizamos dentro de nosotros pero tenemos que tener mucho cuidado porque aún dice Dios que ni en la punta de la lengua están nuestras palabras cuando él ya las sabe o sea que usted puede estar pensando en su mente y su corazón hay que tener mucho cuidado y dice verdad que después de esa oración el líder dijo ahí que Dios te conceda tu deseo y tu hijo anda a ver estéril eso es lo que hace Dios hermanos y yo sé que aquí muchas hermanas están esperando ese milagro y probable un día la vamos a ver ahí a habitar con sus hijos y en familia cada uno de nosotros hermanos probablemente verdad algunos vengan solos pero aquí somos una familia en Cristo así que nadie se senta porque Dios hace mire como Dios nos viene sacando de ahí de ese mundo y nos va añadiendo poquito todas aquellas cosas que nosotros necesitamos amén vamos a ir hermanos que es al punto número dos dice la misericordia de Dios nunca ha fallado vamos a estar leyendo lo que es lamentaciones tres de uno al tres y después del diecinueve al veinticuatro dice literal a a veces sentimos el ático del enojo de Dios verdad a veces hermanos esto viene hermanos lamentaciones de Jeremia hermanos es verdad cuando Jeremia como un profeta grande hermanos sabemos Jeremia nosotros lo conocemos como el profeta Llorón como el profeta de un hombre enamorado de Dios un hombre verdad que sufrió por la causa de Dios un hombre que fue llamado a profetizarle al reino de Jerusalén y al reino de Judá verdad los dos que estaban al sur el profeta este libro de Jeremia está dedicado ahí a esos dos reinos entonces sabe que para hacer una pequeña introducción a esto hermanos lo que es lamentaciones Jeremia hermanos fue un profeta que Dios usó para recordarle al pueblo de Israel todas las maravillas que había hecho desde que los sacó de Egipto hasta el momento donde él estaban ahí y como ellos hermanos se habían ido tras otros dioses sobre los baales como habían fornicado dice debajo de los árboles más frondosos que habían adorado este sacrificaban sus hijos los pasaban por el fuego y cometieron hermanos el pueblo de Israel una gran abominación delante del Señor este si usted lee el libro de Jeremia se va a dar cuenta que él como les recuerda como él se metió así como cuando Moisés también los sacó de Egipto que fue un intercesor así como Cristo por el pueblo de Israel o sea que él con quien dice se echó esa carga encima de él también para exhortar al pueblo del Señor y por eso ahora vemos verdad en el libro de Iglesias que dice el uno yo soy el hombre dice que he visto aflicción bajo el ático de su enojo me guió y me llevó en tiniebla y no en luz ciertamente contra mí volvió y resolvió su mano todo el día mire hermanos este profeta Jeremia hermanos dio cuando Nabucodonosor vino a Jerusalén la destruyó y los llevó cautivos o sea eso él lo vivió lo profetizó y lo vivió imagínense que él vio todo eso y él le dolía en su corazón todo lo que esto verdad su pueblo de Jerusalén y de Judá que ellos han llevado cautivos les dolía en su corazón y por eso él aquí se estaba lamentando del estado aunque Jerusalén había quedado ahí verdad y él decía yo soy el hombre que he visto la aflicción bajo el ático de su enojo me vio y me llevó en tinieblas y no en luz les voy a leer unos pasajes de Jeremías para que vea él como él verdad algunos de los sentimientos como porque de verdad a veces uno le llama al profeta dice Jeremías 1.9 oh si dice mi cabeza si hicieses aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llores de noche los muertos de la hija de mi pueblo hablando de verdad de Jerusalén de Israel oh quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase porque todos ellos son y les comienza a decir ahí verdad adúlteros porque torturaban con las imágenes congregación de prevadicadores hicieron que su lengua lanzara mentiras con palco y no se fortalecieron para la verdad de la tierra porque de mal procedieron y me han desconocido dice Jehová en Jeremías hermano una de las cosas que pasó Jeremías en Jeremías hermano pasó muchas cosas a Jeremías lo encarcelaron lo metieron hermano en una cisterna verdad Jeremías hermano pasó tantas cosas por este pueblo y como estamos hablando de la frustración yo creo que aquí el que hizo esta guía por eso metió esta lectura aquí la frustración no solo que sentía él sino que hasta Dios sentía esa frustración en su corazón de ver su pueblo como se había ido tras otros dioses como se había hermano podemos decir la palabra depravado que ahí menciona la palabra del señor que dice que cuando Jeremías los llegaba a exhortar ellos decían no escucharemos ellos endurecían su corazón y por eso les decía yo al principio que muchas veces hermanos hablamos mucho del pueblo de Israel pero esa actitud puede prevalecer en algunos de nosotros que endurecemos a la corrección del señor no atendemos su voz es algo hermanos verdad bien duro lo que Jeremías estaba viendo hermanos porque dice que cuando Nabucodonosor vino dejó aquella ciudad esparrida desolada había hambruna que algunos dicen que murieron bienaventurado fue dice aquel que murió de espada porque los que se murieron de hambre dice que sus pellejos se pegaron sobre sus cuerpos y murieron lentamente o sea terrible hermanos bienaventurado o sea mejor era morir por la espada en ese entonces o sea el castigo hermanos que Dios envió a este pueblo por haberlo abandonado sabemos hermanos que Dios le había uno de los pecados más grandes que yo miro ahí hermanos que el pueblo de Israel cometía era que le gustaba hacer las imágenes le gustaba hacer otros dioses le gustaba adulterar verdad así que espiritualmente es uno de los más grandes pecados que yo miro ahí delante del señor y que esté establecido ahí unos 10 mandamientos verdad no te harán imagen verdad o sea era algo y Dios hermanos mire hermanos lo que Dios establece Dios siempre siempre lo va a cumplir mire cuando hermano aquel rey si usted me ayuda no me acuerdo muy bien pero que Dios le dijo que iba a morir que el profeta Eliseo Ovalilla fue y después se arrepintió dice que se tornó a la pared y le pidió a Dios y le dio otros 15 años de vida Ezequiel no me acordaba Dios se arrepintió de quitarle la vida o sea hermanos que si este pueblo de Israel se hubiera arrepentido de lo malo que estaba haciendo con la exhortación que estos profetas les estaban enviando Dios no hubiera mandado esa catástrofe que hizo lo restaura así es nosotros hermanos si nosotros nos arrepentimos de cualquier maldad de cualquier camino que estemos tomando contra la voluntad del señor Dios nos puede perdonar el problema está hermanos que Dios nos mande una exhortación a cada uno de nosotros y endurezcamos nuestro corazón endurezcamos nuestra mente ahí está el problema entonces que va a hacer para hacerlo volver y por su gran misericordia probablemente Dios nos va a tener que meter al fuego al fuego consumidor y sabes caer hermanos del Dios vivo o sea y dice más adelante mire lo que dice vamos a estar viendo ahí mire lo que dice el verso 19 bueno vamos a ir literal a veces sentimos la amargura del ajenjo y de la hiel verdad el ajenjo hermano es una planta verdad súper amarga y también que se usa como medicina y la hiel hermanos sabemos que creo que es el líquido que sale de la vesícula verdad del pollo la hiel ya sabe bastante de eso verdad jeremías hermano comparaba el sufrimiento de él con estas dos cosas el ajenjo y el ajenjo en la pecalipsis 8.10 dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo como una torcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas y el nombre de aquella estrella era ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres vieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas era una planta amarga quizás no muy no es como el cilantro que usted se lo come fácilmente verdad algo amargo detestable o sea este jeremías comparaba su sufrimiento por aquel pueblo y lo que Dios sentía con el ajenjo y la hiel o sea si usted le quisieran dar hiel imagínese usted está terrible verdad y dice el verso 19 acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento y de la gente de la hiel el 20 lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí dice el 21 esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré dice el verso 22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron su misericordia esto hermanos recuerde que la misericordia de Dios siempre ha sido grande con nosotros dice la palabra señor que si conforme a nuestro agilidad y pecado Dios nos diera el pago yo creo que no estuviéramos aquí verdad no estuviéramos como dicen ni contando el cuento pero yo le voy a decir hermanos que Jeremías aquí en esta lamentación le dice que por tu misericordia verdad ellos nunca habían sido consumidos porque a pesar hermanos que Dios envió a nuestro conozor un remanente fue a parar allá a Babilonia que estuvieron 70 años cautivos y por tu misericordia Dijos Jeremías ahí nosotros no hemos sido desterrados completamente no cabe duda hermanos que Dios es grande su misericordia por cada uno de nosotros y dice la palabra del señor y en el verso 23 que cada día son nuevas cada mañana probablemente hermano usted pecó ayer antier y sintió verdad el ático de Jehová durante todo el día pero en la mañana ya se sintió tranquilo usted ya sintió otro panorama si nuevas son cada mañana su misericordia y probablemente usted cometió algo ayer ante la semana pasada pero dice el señor que nuevas son camaraderas su misericordia a los otros hermanos no me acuerdo muy bien pero dice la palabra del señor que que si aún estando nosotros hermanos en el mundo afuera Dios nos rescató de ahí cuanto más ahora que nosotros estamos dentro de su casa o sea hermano hay que reconocer hermanos que la misericordia de Dios es grande cada día verdad que ante nosotros hermanos esto verdad nos da licencia para pecar pero si pecaremos verdad como dice la palabra del señor abogado tenemos en el cielo y reconocer hermanos que la misericordia del señor si nos llamó antes cuando éramos malvados en el mundo como cuánto ahora nos iremos justificados que estamos dentro de su casa porque muchas veces hermanos el enemigo es astuto y a veces hermanos como el el diablo necesita que el ser humano cometa pecado para agarrarlo y poquito a poco se lo puede ir jalando pero hay que recordar hermanos porque como dice que un pecado lleva a otro pecado claro el pecado es el arrepentimiento pero si cuando venimos al arrepentimiento y reconocemos que la misericordia de Dios es grande entonces nosotros verdad no tenemos que caer en ese lazo ahí del cazador sabemos que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana no sé si usted tenía una opinión ya para terminar de la misericordia de la misericordia del Señor y dice Jeremia mi porción es Jehová en el verso 24 dijo mi alma por tanto en él esperaré para salir de la frustración con la ayuda del Espíritu Santo hermanos Dios nos enfatiza siempre a esperar en el Señor verdad dice como dice el salvo no sé un problema dice deleítate en Jehová y él procederá las peticiones de tu corazón muchos de nosotros hermanos entramos en frustración en desespero en desánimo y nos ahogamos como dice el verso de agua porque nos desesperamos por algo que hemos querido y la frustración llega a nuestra vida y cuando entramos en una frustración podemos tomar decisiones malas podemos incluso hasta llegarnos a apartar del Señor pero Dios quiere hermanos que entremos verdad en espera que nos acordemos para salir de esto de sus maravillas que recordemos que grandes son su misericordia y que todo en el tiempo de Dios llegará verdad Dios no quiere hermanos que por ninguna circunstancia vivamos frustrados desesperados aunque es difícil como el testimonio de nuestro hermano Daniel es bien difícil estar pasando una situación de esa y decir verdad porque lo que más espera un enfermo hermano es sanar su cuerpo porque no quiere estar sintiendo aquel dolor aquella molestia el necesitado lo que quiere es salir de aquella verdad a situación donde se encuentra pero si acordamos lo maravilloso que es el Señor verdad vamos a aprender a descansar en él amén vamos a llegar hasta aquí hermanos hemos ya una hora gloria al nombre del Señor bueno me están diciendo aquí hermanos que podemos detener la clase de verdad a las 11 y 10 pero bueno vamos a seguir entonces hermanos vamos a leer unos salmos vamos al salmo 103.8 salmos 103.8 miren lo que dice el salmo 103.8 misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande misericordia no contenderá hasta ahí solo el 8 porque ahí continúa o sea Jehová hermanos nos dice que él es lento para irarse verdad o sea hermanos que Dios no vive frustrado verdad podemos decir eso nosotros en la frustración hermanos una de las causas de la frustración decíamos que era eso la persona se vuelve colérica o sea es una chispa andante como la gasolina que solo le juega el fuego porque está en depresión hermanos y aquí nosotros literalmente yo no conozco su mente y su corazón no sé lo que Dios está pasando verdad y no sé verdad su situación pero Dios y el Espíritu Santo si la conoce entonces que es lo que debemos hacer por recordarle los pasos para que nosotros salgamos de la frustración uno es verdad acordarnos de las maravillas del Señor dos venir con un canto de alabanza al Señor tres el Señor verdad él tomará el control de nuestra vida verdad y después poquito a poco Dios nos va sacando de ese emboladar hasta que lleguemos y estemos aquí sentados sillas de honra y después de aquí vamos más para allá no nos vamos a quedar así en el orden del Señor espera es bien importante así que hermanos vamos a orar hermanos unos cinco minutos este verdad para que Dios nos ayude muchas veces hermanos como les digo yo no conozco sus sentimientos hay muchos cristianos frustrados en este mundo por cualquier necesidad cualquier petición en su vida así que vamos a orar hermanos para que el Espíritu Santo nos saque de ese estado verdad y que nos ayude y a la misma vez vamos a orar ahí por los coros y las ofrendas verdad gloria al nombre del Señor así que hermanos este veamos en palabras de oración que sea Dios ayudándonos hermanos porque nosotros hermanos delante del Señor no estamos aquí para vivir frustrados porque tenemos un Dios decimos nosotros poderosos como dice Pastor muchas veces nosotros o sea hablamos que tenemos un Dios poderoso muchas veces nos falta la experiencia verdad de creer en ese Dios en Dios gracias te damos en esta hora Padre Santo bendito que seas tú Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret Padre a través del Consolador el Espíritu Santo Señor ayudando Padre Santo a las necesidades Padre Santo que aquellos hermanos Padre Santo que probablemente estén pasando una necesidad en su vida Señor que han caído en la frustración Padre Eterno o cualquier prueba que haya de venir a nuestra vida Señor que recordemos tu maravilla Padre Santo que recordemos Señor que tú tienes Señor amado el control de este mundo el control de cada uno de nosotros Padre Eterno que nada pasa Señor así por así Señor que todo lo que se pase en este mundo Señor está bajo tu palabra está bajo Señor tu autoridad Padre Santo bendito que aprendamos a reconocer Señor y a esperar Padre Santo en ti que nos llegue la frustración a nuestra vida Señor amado que nos llegue ese desánimo ese desaliento Padre Santo que sepamos Señor a decir tú eres Señor nuestro ayudador tú eres Espíritu Santo mi consolador tú eres Señor amado el que me vas a sacar de esta preocupación tú eres mi sanador Padre Eterno que tú eres mi proveedor que tú ayudas al pobre que tú sacas al benesteroso del muladar que tú eres Padre Santo el que nos ha limpiado que tú eres Señor el que tiene el control de nuestra vida que tú eres Padre Santo el que nos ha sacado y nos ha sentado en silla de honra Señor que tú eres el que has pagado por nuestros pecados que tú eres el que estás pendiente de nuestras necesidades Padre Santo en el nombre de Jesús de Nazaret Padre yo te doy las gracias Señor que cambien las mentes Señor que cambiamos de una mente frustrada a una mente Señor que declare victoria Señor aunque estemos en adversidad Padre Santo una mente Señor que no diga estamos derrotados una mente que diga que vamos a estar siempre en victoria una mente positiva Padre Santo no una mente negativa que creamos en las promesas de Dios como dice su palabra que Él es fiel que su felicidad es grande que Él ha cumplido lo que ha prometido y que cumplirá aquellas promesas Señor amado que aún no se han cumplido Padre Eterno que Él ha cumplido aquellas promesas que ha mandado a su Hijo mandó al Espíritu Santo que está aquí con cada uno de nosotros y que es nuestro ayudador el Consolador Señor amado bendito te doy las gracias Padre Eterno en el nombre de Jesús de Nazaret Padre por lo que tú haces por tu palabra por tu consuelo Señor por tu consejo y en esta hora Padre Santo oramos Señor por esas alabanzas también por las ofrendas Padre Eterno que vamos a estar recogiendo para tu gloria para tu honra bendice a mis hermanos Señor económicamente espiritualmente y en salud Señor amado bendice su vida manda bendición de lo alto Padre que las bendiciones de lo alto son las que son buenas no las de este mundo Señor gracias te damos Padre Eterno en el nombre poderoso de Jesús amén así hermanos va a quedar verdad quien va a cantar gloria al nombre no sé hermanos Salvador aquí en día asignado para cantar amén gloria al nombre del Señor así que vamos a cantar los coros de la ofrenda gloria cantar es una bendición poder a Dios cantar cantar para Dios cantar es una bendición poder a Dios cantar en nueva son cada mañana la misericordia del Señor Dios en nueva son cada mañana la misericordia del Señor Dios cuando el pueblo de Israel ya no volvió a cantar cuando el pueblo de Israel ya no volvió a cantar es una bendición cada mañana la misericordia del Señor Dios Dios es nueva son cada mañana la misericordia del Señor Dios 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 tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia es mejor que la vida mis manos te abarán así mi pie de bendecidad en tu nombre mis manos alzaré tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia es mejor que la vida mis labios de alabarán así mi pie de bendecidad en tu nombre mis manos alzaré así son los 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 Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el salvador. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el salvador.